Ah, entonces aquí, eso es lo que se promociona aquí. Adiós, cabrón. Él ya te la cortó, él te cortó. ¡Ah, tú ya la cortaste! ¡Guau! Así estamos. Eso es para esta edificación, mi gente, para que ustedes vean. Pero, está bien, son cosas que pasan en el radio, tío. Dale ahora, mi bro. Ahora para que vean lo que promovemos en el círculo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Cruuuu! Papi, estamos aquí en la intimidez. Bro, el saludo antes de empezar. Salud, salud, salud. En las tacitas de la fórmula de éxito, papá. Miren, hoy tenemos un episodio especial. Yo no voy a seguir diciendo eso. Todos son episodios especiales. Todos son episodios especiales, pero este es especial. Porque hoy, mira lo que tenemos puesto. Venimos con el corazón lleno, satisfecho, de una experiencia que nos deleitó en existir. Y tenemos que hablar de esto, brother. Para tener una conversación épica de lo que fue, lo que vivimos, este pasado domingo, en lo que he escuchado que fue el mejor día de los tres conciertos, por cierto, de Bad Bunny. Pero antes de hablar de esto, ayúdenme, por favor, a recibir a nuestros colegas que me acompañan. Primero que todo, el hombre que ha revolucionado la alimentación de Puerto Rico y el mundo entero, vaquita. ¡Veguera! ¡Verdaderos códigos! ¿Entiendes? También nos está acompañando el hombre de la controversia, el trader más revolucionario en Puerto Rico y el mundo entero, impactando la vida de muchas personas alrededor de Puerto Rico, Latinoamérica, Estados Unidos. ¡El Mago! ¡Yeah! ¡Súo! ¡Yo quiero ese chat! ¿Cuánto tú quieres el chat? Yo quiero ese chat. Y el hombre... No, no, no. El hombre de los códigos secretos, que le tenemos mucho amor y aprecio, porque él tiene mucha intimidez con nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡J.R. Ha! ¡Sí! ¡Decline! No hice una buena introducción. Siempre te pasa. Pero yo no he dicho nada. Falta de edificación. ¿Y si nos reunimos? En la edificación, falta de edificación. Ya. Eso es un nuevo nivel. Ah, bien, pero... Por la canción, por la canción, por la canción. No, 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 tranquilo. Por la canción. Vamos a dejarla para un momento que realmente va a meritar. Sí, sí, le das a la juca, bro. Ah, entonces aquí... Eso es lo que se promociona aquí. Adiós, cabrón. Él ya te la cortó. Él te cortó. ¡Ah, tú ya la cortaste! ¡Wow! Así estamos. Eso es falta de edificación, mi gente, para que ustedes vean. Pero está bien. Son cosas que pasan en el barrio fino. Dale ahora, mi brother. Ahora, para que vean lo que promovemos en el círculo. Además de una asociación... Extradental. Extradental, por favor. Extradental y en la intimidez. Pues aquí estamos, pues, botando uno. Son palabras fuera de... Sí, eso no sale en la Real Academia Española todavía, pero pronto lo van a estar incluyendo. Porque su nivel de conciencia no está tan alto. No ha llegado. Sí, tú acortas las cosas y en una palabra haces dos. Claro. Tú estás en otro nivel. Intimidad, intimidez. ¡Wow! Íntimo y tímido. La misma vez. Hackeando el diccionario. Mira, vamos a... Vamos a... Hablar de lo que vinimos. ¡Eh! ¡Tenemos a The Self! ¡Professor! ¡Tenemos nuevo! Detrás de la... Oye, si en algún momento pasa una mierda detrás del lente, es que se lo debe a este tipo. A este hombre se lo debemos. Algo me dice que este episodio no va a salir. Mira, no grabó. Oye, el equipo de producción estaba... Estábamos low budget. Y tú dimos que... Tú dimos que traer a... Se fue en la casa. Mira, en los comentarios. Se fue en la casa. Se fue en la casa. Se fue en la casa. Go fund me abajo en los comentarios para... Vamos a olvidar un episodio casero. Oye, no. Si ustedes ven que en algún momento en este episodio de que dice el crew, pasa un blooper, estamos en vivo. Y estamos aquí con Augusto Bulgo. Estoy grabando esto, así que no me cuelten esta parte. ¡Se fue el negro! ¡Ey, ey, ey! ¿Se fue el negro? ¡Se fue el negro! ¡Cabrón! ¿Qué tú haces? Por ejemplo, por ejemplo, eso que acaba de pasar, ustedes ya saben quién fue el culpado, el responsable. Claro. Si de repente está hablando Elía o estoy hablando yo, y solamente están viendo al Mago y a Jair... Ya saben por qué está pasando eso. ¿Sabes también por qué pasó? 100%. Pero vamos a nosotros como quiera hacerlo, más que podamos, por los recursos que tenemos. No queremos todo perfecto para empezar. Aquí se empieza donde estamos y vamos fluyendo. Así que, mi gente, por favor, dejen sus comentarios ahí de apoyo durante el gran curso de este episodio para Augusto, para ver si hace su parte. Pero, bro, hablando del tema al que vinimos, tuvimos que hacer este segmento hablando del concierto. ¿Cómo se llamaba el concierto? Yo ni sé. The Most Wanted Tour. Ah, The Most Wanted. Bien. The Most Wanted Tour. Bien, bien, bien. Que obviamente es del álbum de... Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Exactamente. Real. Yo quiero escucharlos primero y luego yo doy mi feedback. Lo único que yo quiero decir de primera mano es que probablemente yo fui con buenas expectativas, pero no pensé que iba a decir este statement que estoy a punto de decir. Me atrevo a decir que es el mejor concierto que he ido en mi vida, cabrón. Cien por cien. Yo lo puedo decir. Yo tampoco fui con unas expectativas brutales. Yo fui allí porque... Ahí con nosotros, básicamente. Sí, literal. Yo llevaba un lapso de tiempo de que yo no iba a dar concierto. ¿Cuál fue el último que fuiste? ¿Cuál fue el último? Fuimos para el de Ro, como le dice el de las cámaras. Déjame darme a graciarme. En verdad, el mejor no fue este. Fue este Ro. Cabrón. No fue el Rau Alejandro. Fue el Ro Alejandro. The Most Wanted Tour está aquí, cabrón. Rau Alejandro. Por allá. No se fue. Pues entonces, ese fue el concierto anterior que fui. Y cuando fuimos a este, fue como que... Cabrón, ¿qué pasó aquí? Sí, cabrón, literal. Esto es un concierto. Nunca como que había tenido ese feeling de estoy aquí, de repente estamos calmados, de repente vamos para allá arriba y me lo disfruto. Volatilidad de emociones. Conectaba cuando él estaba agradeciendo también con todo. Se sentía genuino. Se sentía ese vibe, tú me entiendes. Y fue bien versátil. Yo quiero que todo el mundo dé así su feedback genérico primero y después quiero que me den sus top 3 highlights del evento. O top 5, no sé, top 3, top 3, para ponerlo más difícil. 3, bien. Primero denme feedback y después vamos a esa sección del top 3. So, ¿puedes decir que definitivamente ha sido uno de los mejores, el mejor? Sí, yo, pues te puedo decir 2014, 2013, todos esos años hasta el 2017 quizás, papi, eso era todos los conciertos. ¿Y cuál recuerdas así que estuvo épico, épico, épico? De la gueto, en una, se tiró en una patineta, cabrón, desde el otro lado del concierto, guindando en un cable. Y el show de De La Gueto es otra cosa. Ya. El que sabe de un show de De La Gueto. ¿Ustedes no han visto un show de De La Gueto en vivo? ¿Tú lo has visto? El último que hizo. Es que él es bien hype, ¿verdad? Como que bien en el delivery. Papi, sí, y eso como suena en el CD es lo que tú estás escuchando allí. No hay pastelillo. Entonces, ese vibe también es bien duro. ¿No es como Brian Mayer? Claro. Brian Mayer, Brian Mayer. Yo fui el conciente de La Gueto y él fue corriendo en el aire. Ajá. Y parece que estaba bastante lejito. Porque él empezó como que cantando, pero corriendo en el aire. Y de momento se le notaba la fatiga. Me quedé guindando. ¿Guindando? Se acabó la canción y fue para la otra y todavía él seguía. Y todo el mundo. Papi. ¿Qué papel? Pero de este... No recuerdo. Yo no fui a los de Joe Will y Randy. Me dijeron que obviamente el perreo y el sandungueo... Exacto, que estuvo bien duro. En esos conciertos de otro nivel. Lamentablemente no. Me arrepiento. Me arrepiento demasiado. Los de Daddy Yankee vs Don Omar. El show estuvo bien cabrón. ¿Tú fuiste a ese? Sí. Los de Yankee. De la última vuelta. Sí, que hizo como 15. También, papi. Ya tú sabes. Él se fue. Estuvo duro. El de Yankee. Sí. Él se fue. El canje le ha dado unos espectáculos cabrones. Pero Daddy Yankee también es el hecho de que el máximo exponente y tiene un repertorio demasiado cabrón. Sí, no, papi. Pero las pantallitas, la escenografía. La escenografía. Por eso. Yo me imagino que es más eso, la producción. Sí, porque acuérdate que él no debe entonar. Por eso. Y él no es un... Digo, de lo poco que yo he visto, no sé si antes. Él no es un showman. ¿Quién? No. Daddy Yankee yo lo veo que canta las canciones como bien relajado. Acuérdate que él tiene lo de las... Empieza a brincar. Déjamelo romper todo esto. Él tiene lo de las rodillas jodidas. Ah, es claro. Por eso él se tiraba sus pasitos normales. Bien sencillito. ¿Me entiendes? Pero tenía un crew, papi. Y 30 bailarines. Y un avión. Y una corriente. Sí, es el show. Es la producción normal. El show. Claro, claro. ¿Y el show de Wisin y Yandel? Wisin y Yandel, hermano. No me acuerdo. Yo recuerdo haber ido creo que para los extraterrestres. Yo fui para los extraterrestres. Diablo, cabrón. Pero de los últimos yo no fui. Yo no fui. De verdad no me acuerdo. Me acuerdo Rakey en Y, cabrón. Si nos vamos para allá atrás. Diablo. Es que tú sabes que desde mi punto yo no he ido ahora escuchándote, cabrón. Yo he ido a pocos conciertos, cabrón. Yo igual. Yo a los de Nicky Yank con Daddy Yankee. Le metí a los... Nicky Yank y Daddy Yankee. Sí, Nicky Yank y Daddy Yankee. Ah, verdad. Hicieron una vuelta. Los de Coscu y Vela cuando Coscu estaba en Santa Coceau y Tiraera. Que hizo el... ¿Cómo es que se llamaba ese concierto ahí? Septiembre 19, septiembre 20 creo que fue. ¿Tú fuiste a ver a Balboni en Colombia o algo así? En Colombia, cabrón. Yo hablé con Daniel y le dije, bro, no sé qué pasó en Medellín porque yo me perdí ese concierto. Ya, ya, ya. Pero el de acá, papi... Cabrón, yo hablé con Daniel y yo te voy a explicar. Tú puedes... Yo te voy a hacer la comparativa. Lo que pasa es, obviamente, en el caso mío, la memoria, lo que representó ese concierto overall, no el concierto, la experiencia que fuimos en Jets, que estaba con Daniel, estábamos celebrando... Dame un detalle. Fuiste en Jets privado, que la gente entienda. Tu primer... Tu primer... Fue la primera vez que yo viajo en Jets privado. Daniel Camero, cabrón, como que estaba logrando un peldaño de éxito en su vida, que es como que, cabrón, vamos a pagarnos a nosotros mismos. Y se gastó como 100 mil dólares en ese viaje, cabrón. Fuimos y nos quedamos uno de los penthouse más duros de todo poblado Medellín. Que by the way lo hizo en un día de trading. Sí, cabrón. Por eso se premió con eso. El hijueputa hizo 100 mil dólares un día y dijo, hijueputa, vámonos. Fuá. Rácatada. ¿Entiendes? Y hay una historia, hay un backstory mucho más épico, pero el punto es que la experiencia, cabrón, ir, quedarnos en ese penthouse, obviamente hicimos un evento, al otro día fuimos al concierto, y el concierto fue de un verano sin ti, que es un álbum, el top de Bacón. El mejor álbum de él al momento. Y yo ese álbum hoy lo escucho y yo creo que me lo disfruto más que en aquel entonces. Y en verdad representó algo en ese sentido, cabrón. Y como estábamos tomando, la pasamos cabrón. Porque yo en una, cabrón, Daniel. Yo vi los videos que cayeron de la silla. Un crical. Pero ahora, y obvio, estuvo épico, es en un estadio. La producción es duro. Pero es como los eventos que nosotros hacemos. Cuando es más cerrada la energía, se concentra y tú sientes más el vibe. En un estadio abierto, yo siento que se pierde un poco esa magia. Claro. ¿Entiendes? Ya, 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 ya. 100%. Y a nivel de concierto, concierto, by far, este concierto estuvo más cabrón. ¿Entiendes? Y estar con ustedes, cabrón, cuando salieron. Ahorita digo los highlights, pero para mí sí, full. En comparativa de Bad Bunny, ¿ves? No como tú que hay otros conciertos. Claro. ¿Ustedes han tenido rallies de ir a conciertos? Bueno, tú tenías algo americano. Sí, yo fui al de Drake. Y era como un tour con Migos. ¿Qué le hice? De Drake. Ajá. ¿Contigo? Sí, pero eso también debió ser duro. Y él llevó a un par de artistas duros. Él llevó a Lil Wayne. Y él llevó en ese. Y él llevó a Bad Bunny para cantar Mia. Y ahí fue una... Pero Bad Bunny estaba empezando. Sí, él estaba empezando. Y él estaba despegando, pero no era el... Pero con todo y eso yo me lo disfruté porque Bad Bunny supo como que trabajar con Drake, esa parte de Showman, a pesar de que estaba un poco tímido y estaba como que súper agradecido porque Drake lo llevó. Pero se estaba viendo como que esa parte de Bad Bunny de Show, como que se estaba viendo. Y Drake como tal, para mí, en mi pensar, Bad Bunny aprendió mucho de Drake. En muchas cosas. Para mí, Drake ha sido un mentor para Bad Bunny. ¡Guau! Y yo lo noto porque ese concierto de Drake estuvo... Hijo de puta. Estuvo súper cabrón. Como que Drake es otro Showman. Drake no le baja la energía. Él no le baja. Él no es como así... Lo he escuchado, lo he escuchado. Como The Yankee. Papi, él te está corriendo todo el estadio. Claro. Él está... ¿Me entiendes? Y se nota que se lo disfruta. Y ahí fue como que mi primera vez que yo vi un tipo de performance así. Y cabrón, yo me lo súper disfruté. Y el yo ver a Bad Bunny aquí, como que vi esa parte también. Claro. Como que lo pude comparar. Pero Bad Bunny en Puerto Rico, cabrón, él se fue. Sí, cabrón. Porque es que hasta los artistas que llevó, como que... Es que se notaba... No sé, como que el cabrón se fue. Es un bebé grande. Él lo edificó. Él lo edificó en pleno concierto. Como que el que no ha ido... No, Bad Bunny. Ah. Hablando de Bad Bunny. Como que Bad Bunny... Digo, tú estabas en la línea de Drake y te habías quedado ya o... ¿Qué ibas a hacer? Como... ¿Qué? Cierra la línea de pensamiento. Sí, cabrón. Me habla. Cuando empezó el concierto de Bad, que Bad dice... Si tú no has ido a un concierto mío en Puerto Rico... Claro, claro. No has ido a un concierto mío. No vas a sentir la misma energía. No, cabrón. Porque otra cosa... Es que incluso en el intro del concierto... A eso me refiero. Ah, exacto. Las barras que él dijo como que... ¿Cómo es la fanática de Colombia versus la de Puerto Rico? Cabrón. Obviamente, por lo menos donde el área donde yo estaba... Los colombianos estaban... Sí, los lovers. ¿Sabes? Están a los locos, cabrón. No de que... Cabrón. Es como... ¿Sabes? Porque los boricuas somos... Los boricuas... Los boricuas somos como que comer mierda. Como que... Para dársela a un artista. Sí, pero a Bonnie no. A Bonnie se la dan. No, 100%. Bueno, menos el de las gafas. Diablo, ese cabrón. Bueno, hablamos de eso ahorita. Pero, pero... Sí, no acordamos. Pero, cabrón... Yo entiendo lo que tú dices. Normalmente el público de Puerto Rico... Es más difícil dárselo a un artista que... Que la gente de afuera se la da primero ese artista puertorriqueño. Sí, sí, sí. Pero ya a Bonnie llegó a una posición a nivel global, cabrón. Que es como que, cabrón. Y él decía en el intro... Los punchlines de él nadie los va a entender mejor que un puertorriqueño. Porque el contexto... Tú necesitas entender la cultura de puertorriqueña para entenderlo. Exacto. Para entender las barras. Y yo creo que en ese sentido nosotros no los disfrutamos más. Claro. Incluso yo estaba hablando con Daniela, cabrón. Y ellos, por ejemplo, cuando... Lo cantan, pero no lo entienden. No lo entienden. Cuando, cuando... Por ejemplo, tú decías bicho. Daniela no sabía lo que era bicho. Porque para ellos bicho es un insecto. Cuando decían toto. Como que, ah, qué sé yo, sabes que... Balboni antes... Ahora ha modificado un poco. Pero antes era mucho más... Como que... ¿Cómo se dice? Explícito. Y decía como... Anuel, te mamo el toto. Cosas así. Ellos pensaban que toto... Para ellos toto es culo. Cabrón, no es... ¿Sabes lo que te digo? Para la gente que no es de Puerto Rico. Todo es Puerto Rico. Es la forma vulgar de decirle a la vulva. Entonces, pues... A la vulva. De todos los hombres se dice vulva. Bueno, cabrón. Ese es el nombre... No es vagina. No es vagina. Vagina. Vagina, vulva. Bien. A la vagina. A lo barrio. A la trompe palopio. Ustedes me entendieron. El punto es que hay muchas cosas... ¿Viste cómo yo me siento cuando digo una palabra? Cuando él dijo ni bicho ni prada, ellos entendían ni un incesto ni prada. Ah, no hay incestos ni prada. ¿Entiendes? Ah, bueno. Que el punto es, cabrón, que obviamente ellos se lo pueden disfrutar, pero no al nivel de nosotros. Exacto. Es como nosotros con Karol G. Estoy seguro que nos gusta Karol G, pero en Colombia es como que... Esa es la nuestra. Claro, aquí canta Boricua. Sí, porque le componen Boricua. Le componen Boricua y eso. Sí, pero también hay mucho contexto. Por ejemplo, ella tiene canciones que si... ¿Cómo se llama? Cairo y Provenza. Que uno las canta, pero tú no entiendes qué carajo significa Provenza si tú no has ido para allá o si tú no vives ahí. Si no eres de allí. Hay muchas cosas que... Tiene que ser lo mismo. Real. Pero quiero escucharte a ti, cabrón, que no has dicho nada. Tú has ido a muchos conciertos en tu vida. No, últimamente... Cani García, por ejemplo. Me sacaste las palabras de él. Wow. Prova, háblame de... Aquí va a hablar un conocedor de conciertos, a diferencia de ciertas personas que están por este lado. Wow. Wow. Que no saben de... De conciertos. De conciertos y critican. Wow. Y otras personas que simplemente dicen, ah, el concierto de Bad Bunny, el otro fue mejor. ¿Estás hablando de Raúl? No, de... El concierto de Bad Bunny de Un Verano Sin Ti. Ah, ok. Verso el de ahora. Ya. ¿Quién dijo eso, este cabrón? ¿Sabes cuál es qué? ¿Dónde estaba ahí? Y par de gente. Par de gente como que... Ay, me gustó más de los otros. Achúme un bofetón. Déjame argumentación. Ah, exacto. Ok. Yo fui al de Un Verano Sin Ti de Colombia, no en Puerto Rico. No, yo fui al de Puerto Rico. Yo no fui a ninguno, yo creo. Pero el de Puerto Rico fue en el Vitor más el Choliceo. No, no, fue en Choli. Ah, cabrón, sí, que no hubo producción. Exacto. Sí, sí, sí. Pues la gente simplemente está viendo, ah, el de Verano Sin Ti fue mejor. Cabrón, el disco es mejor que el de ahora. Exacto, el disco. Pero el concierto fue un party. Claro. Fue, voy a cantar Un Verano Sin Ti y formé party. Ajá, claro. Que estuvo cabrón. Claro. No, y el tan hot moment, el álbum. Y para mí ese había sido el mejor concierto de mi vida. Wow. Pero este le pasó. Por mucho. Porque en este concierto él dijo, yo soy el mejor. Mira todo lo que hago. Allá simplemente el canto Un Verano Sin Ti. Un álbum. Exacto. Ya desde el principio. Ese día lo escuchamos dos veces el himno. Sí. Sí, en la competencia de fisiculturismo. Literal, cabrón. Viva la diferencia. Yo me sentía bien patriota. Sí, sí. So, él empieza con Trap, con el disco nuevo, que by the way, todo el mundo, yo pensaba que la gente no se lo iba a saber, o sea, se lo iba a saber, pero no tanto. No a ese nivel, sí. Todo el mundo se la sabía todo. Cabrón, hasta el intro, cabrón. Las barras del intro, todo el mundo corriendo. Cuando fue John Mico, eso se quería caer. Fue John Jimmy, se quería caer. Luhal descabronó. 100%. Este, fue Mora. Mora, Brian Mayer. Brian Mayer. Brian Mayer. Pero el hecho de que los haya llevado a todos, cabrón, es un big fucking deal. Alcángel de la Ghetto. So, él rompe con el trap. Sí, pero estamos hablando de las canciones del álbum. Ah, bueno, Alcángel de la Ghetto cantaron a Chopper. Después se va para el 2016. Cabrón. No, cabrón. Eso te da nostalgia. Nostalgia, se fue para Chambé. Pero, ¿para qué es esto? Porque, ejemplo, nosotros fuimos al concierto de Alcángel. Alcángel cantó el nuevo disco. Todo el mundo estaba apagado. 100%. Y después él dijo, ahora empieza el concierto de la maravilla. Y se fue para atrás. Y se fue para atrás. Y ahí se prendió. Este cabrón rompió con el nuevo disco. Con el nuevo. Es verdad, cabrón. Rompió con las viejas. Después se fue con un fucking piano. Y cabrón, eso era... Todo el mundo cantando allí. Tommy Torres. Tommy Torres. Y era piano. Cabrón. El pianista nada más tocaba las barras y todo el mundo cantando. Cabrón, a veces él tiraba media barra. Es más, un cuarto de barra se tiraba ahí, cabrón. Y lo mandaba a callar. Y todo el mundo coreaba, cabrón. En una simple... Él ni cantó y con el piano nada más ya todo el mundo cantó la canción completa. Y el hijo de puta dejaba el micrófono y no cantaba. Y era con el concierto con el Choli cantando. So, trap. 2016. Después piano, que conecta. Yo creo que él se fue hasta... Que por ahí estaba... Me estaban contando que... Yo creo que Chente está hablando de eso como que... No estaba ni en el libreto algunas canciones. El cabrón se fue improvisado. Se fue, sí. Wow. Él se lo estaba disfrutando, se veía. So, ya hay sentimientos. No solamente eso. Se tiró... Después el perreo. Después empezó con canciones de perreo. Y la de Fercho. Yo hago lo que me da la gana. Fercho. Todos esos de perreo se tiró. Y después terminó con electrónica. Cabrón, qué fucking artista. ¿Qué tú haces, cabrón? Llevó plenero. Y terminó con plenero, cabrón. Cabrón. Entonces, todos los conciertos... Y es que vengo con mi conocimiento y mastermind. Yo fui al de Drake el último que hizo con... Con J. Cole. J. Cole, ¿verdad? Ah, ok. Ah, que fuiste con Dewell para allá, ¿verdad? Sí, sí. Yo fui al de Cani García. Concientazo. Cabrón, ¿por qué tienes que agregarlo a la dinta? Sí, Llego. Deja, déjalo. Porque fue un buen diferente de experiencias. ¿Qué te está dando todo esto? Ahora te voy a eso. Ya, ya, ya. Tú eres trader. Ay, ¿qué tú has tradeado? Bueno, pues... Nos toquen allí en el 19... No, el que te está diciendo, ¿me entiendes? Yo fui a Daddy Yankee, el último que hizo. Fui a Rao. El GOAT. Wisi Yandel ha ido. Wisi Yandel, el último que hicieron. Y literal... Fuiste Eladio. Fui Eladio, el último. Que ahí dijiste... Y todos los conciertos siempre rompen. Hay un par de Eladio también. Pero hay una parte que es como para ir para el baño y tomarse un par de drinks. Ajá. Este concierto tú lo... ¡Nunca! Yo no experimenté esa sensación nunca. Cabrón, fueron casi cuatro de palos. Palos, 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 palos. Cabrón, en una... Yo me senté y yo le dije a Vaquín... Y este me era yo. Cabrón, dame un break. Dame un break, cabrón. Cabrón, literal. Nosotros estábamos pidiendo que ya. Como que cabrón... Y faltaron más palos. Y nos cantó Estamos Bien, cabrón. Hubo un par de canciones que nos tiró. No cantó Yonaguchi que en piano hubiese quedado, cabrón. Todo el mundo cantando el coreano. Yonaguchi y yo. Yonaguni. Yonaguni. De wase cuchusita ahí. De mohanata toda que... Como ni vasca. Y era roto, cabrón. Rompido, hubiera rompido. Le doy un 9 por eso. Aquí estamos bien, cabrón. ¿Qué yo te quiero decir? Se fue con Trap. Yo fui al concierto de Ladio. Se fue con Piano. Que me remonta Cani García. Se fue... Me remonta Drake. Me remonta a Raúl con el perreo. Es como que... Al cángel. Es como que este cabrón tiene todos los artistas en uno. ¿Entiendes? Y todos los conciertos que yo fui... Que han existido. Siempre tienen su hype. Le bajan. Las que nadie se sabe mucho. Después viene un palo. Y ahí la gente se activa. Se reactivan. Sí, es que estamos viendo un fenómeno. Cabrón, es algo ridículo. Cabrón, hasta la canción de 120. Que esa canción no fue tan famosa. Eso se quería caer con eso. Y cabrón, y se le hallan todo el puto chanteo. Ni yo me la podía, cabrón. 120. 120 está dura. Pero él sabe también... Él sabía también cuándo parar. Sí. Como que él no te... Por eso él metió tanto palo. Porque metió palo que le daba un minuto. Sí. Y vámonos para otro. ¡Bam! Y otra vez. Hubo una que él le empezó. Y él le dijo, no, ustedes no se la saben. Ustedes no la están cantando como se supone. Vamos para la próxima. ¡Bam! Y siguió como que... Él también sabe medir el público. Claro. El cabrón, él sabe como que medir el público. Y él sabe medir la energía. Y él nos mantuvo todo el tiempo en alta. Sí, cabrón. Como que, cabrón, yo nunca había salido tan cansado de un fucking concepto. Cabrón, yo tenía dolor de cabeza. Yo sentí que yo fui el cabrón que estaba cantando. Exhausted. Yo estaba explotado. Y ahí se hypeó el mismo. Claro, yo... Aparte que hay paro que no cantó. Literal, cabrón. Estaba buscando hype. Ahí, y cuando agradeció, estuvo como cinco minutos. Ah, desde que arrancó. Yo estaba ready para hasta el party. Pero yo salí demasiado explotado. Sí, cabrón. Yo no podía más con mi vida. Yo era dormir. Y mañana es lunes. Hay que atrevistar. Cabrón, si tú terminas un y pico de la mañana. Un y media para allá. Esto es un review de personas de 30... Bueno, ustedes tienen 20 y pico. Pero imagina los chamaquitos. ¡Ay, después yo empecé! Pero sí, o sea, este concepto... Lo que debo saber es como que... Soy un artista completo. Sí, cabrón. Las tengo todas. Pero el otro que estuvo mega, cabrón... Simplemente fue un party. Entonces tú me vienes a decir... No, el otro fue mejor. Sí, cabrón. No hay break. No hay break. Cabrón, y a nivel de producción... Tampoco jamás y nunca lo puedes comparar. Esto fue un espectáculo, cabrón. Cuando salió... El audio, cabrón. Vamos a hablar de los highlights, cabrón. Por favor. No, ya, ya. Para mí, cabrón. Ese fue el highlight número uno. Número uno. Cuando ese hijo de puta salió. Porque tengo entendido que él no fue ni viernes ni sábado. Él solamente fue el domingo, cabrón. Pero para. Qué bendición. Lo mismo. O sea... Y cantó... Tres canciones. Cabrón, cantó la del Thundery Lightning. Que eso se quería caer, cabrón. Cabrón, cuando llega la parte del coro, cabrón. Cuando dice... Yo tengo el video, cabrón. Y fue épico porque ellos están diciendo como que las barras... Perfecto. Yo estoy aquí porque tenía que pasar. Y tiran todo eso. Y cuando dice... ¡Viene Puerto Rico! ¡Uno, dos, tres, dos, tres! ¡Cabrón! Esa producción, cabrón. Las luces, cabrón. Parecía una tormenta, cabrón. En el que yo decía... ¡Cabrón! Sí, estas pendejasas, cabrón. Esto rompió. Cabrón, dos, cien por cien. Sí, las luces. Esto le dio un clave bike. Al principio, que se prendió completo de blanco, yo me quedé así, cabrón. Y la primera vez que se prendió todo esto en blanco. Yo pensé que era el celular, cabrón. Sí, no, cabrón. Yo me quedé... ¿Qué carajo es esto? Porque estaba todo blanco. Todo blanco. Eso lo hizo Raúl. Eso lo hizo Raúl. Por eso seguimos. Ya, 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 ya. Pero lo que tú dices. Lo que ustedes dicen de los boricuas. Por ejemplo, un colombiano o alguien de otro país que no vea a esos dos luchadores... No entiende, cabrón. Haciendo la entrada, no van a entender. No se vive el hype. Yo estoy visualizándome en casa de mi abuelo un domingo. Cabrón, viendo la WWE. O ve Lucha Libre o ve el que vende carro. Literalmente. La cámara que vende. La cámara que vende. O vamos a ver la Thunder y Lightning. Sí, cabrón. ¡Es la lucha libre! ¡Ah! Literal. ¡El duelo y soya! ¡Pam! Literal, cabrón. Esa conexión que tiene uno de chamaquito con lo que está pasando ahora. ¿Cómo era? Tírate... ¡Y Thunder y Lightning! Esta noche, en la provincia estero de Bayamón, se enfrenta Thunder y Lightning por el Campeonato Mundial de Pareja. ¡Hóvete mal carajo el mismo, cabrón! Son niveles, son niveles. Y eso no lo entiende alguien que no sea de PR. No, 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 no. Cabrón, y la mierda es que sale Thunder y Lightning en un lado. Estaba Pony en el medio y el radio saliendo del otro lado, cabrón. Y la tarima de aquel lado subió. Porque cuando sale en Thunder y Lightning, todo el mundo está enfocado ahí y nos están viendo el radio, cabrón. Y de momento sale ese hijo de puta. No, que la tarima del radio se sube. Sube. Se sale así del piso. Sube, nos tiran en el canal. En el puente. Y entonces cantan en el puente. Sí, cabrón. Y ese puente regla de luces. Cabrón, y cuando llega la parte de... Babbo, Ella, no estás escuchando con que era. Cabrón. Cabrón. Las luces. Cabrón. Número uno, top, top uno del concepto. Y algo importante que yo me fui, no sé si ustedes, pues yo dije, cabrón, vas a cantar Thunder y Lightning y él se va. ¿Por qué? Porque John Mico fue, cantó su canción de la álbum y se fue. Mora cantó la canción de su álbum y se fue. John Chimi cantó el álbum de su álbum y se fue. Pa, todos habían cantado la canción de la álbum y se iban. Una, 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 una. Llegó el adiós y dijo, cabrón, no, 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 no. Me quedo aquí. Yo voy a cantar Kenba. Y tiran Kenba Wokel, cabrón. Cabrón, yo estaba tan ready. Cuando esa canción salió, cabrón, eso se quería caer. Y después, cabrón, vienen y se tiran Coco Chanel. A mí se me olvidó Coco Chanel. A mí se me olvidó por completo Coco Chanel. Cuando vi que iba a cantar la tercera, yo digo, ¿cuál más ellos tienen juntos, cabrón? Y rompió, o sea. Y esas tres, el momento completo del adiós a Bonnie, para mí fue el highlight más, hijo de puta de la noche. Y eso que hubo un montón de cosas más cabronas. Pero, ¿puedo decir mi top three y después ustedes dicen el de ustedes? Vale, vale. O digo ese y después ustedes dicen. Dilo, dilo, dilo. ¿Ya estamos en el top uno o tú tienes otro top uno? Sí, no, mi top uno fue el piano. Ah, el piano. El piano, cabrón. Ya, zumba ahí. Estamos en vivo, tengo que contestar esta llamada. No, dale, mi brother. No, pero es alto. Porque para mí lo impresionante fue que él seguía otra y otra y otra. Y todo el mundo se la sabía, toda. Toda, 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 toda. Y gritando, o sea, y él se inventaba otra. Yo creo que el de un álbum, después de otro álbum, después de eso. La pianista se volvió hasta loca, ¿viste? No sé, mi cabrón. Una pregunta, bro. Porque obviamente ese momento fue épico. Porque fue nostálgico. Pero, ¿por qué tú lo pones top one? ¿Por qué significó tanto para ti, cabrón? Amarillo, amarillo. El cani. El lado amarillo de él. No, pero en verdad quiero entender tu patrón de pensamiento. Porque fue como una conexión con el público. Fue como... Es como que... Porque él fue cantando de todos los álbumes. Y es como que el público estaba... Hemos estado contigo desde el principio, ¿entiendes? Como que tú me tiras las que no van a salir. Y te las veo. Y yo con lo que me da la gana. Por siempre. Todos los discos los cantó en piano. Y todo el mundo estaba como que vibrando. Como que... Claro. Eso fue... Más la niña usé. Y sabes que es lo que abrón también yo pensando. Ahora que te hice la pregunta, yo mismo respondiéndome. Que lo más guaputa es que probablemente en los 80, 90% del tiempo, que estuvo el piano, él no cantó. Sí, exacto. Era el puto público cantando. Y él tiraba una barra. Y él ponía el micrófono y canten, cabrón. Él tiraba la primera barra y soltaba. Eso es un... Cabrón. Eso es un puto big deal. Y no había baches. Todo el puto estadio cantando, cabrón. Y yo creo que eso es lo más... Imaginándome yo, lo más que debe llenarle a un artista es que te canten tus canciones. 100%. Es más, ¿cuándo es el que las compone, brother? Y cuando estás en tu canto, cuando estás en PR, que es tu isla, que todo el mundo sabe. Es que yo me transporto, yo me voy a otro lado. Salieron los videos de él, ¿verdad? Las canciones viejas, él cantando cuando arrancó el... Exacto. El concierto. ¿Tú llegaste a ver eso? No, no, no. Habían highlights de los paris del 2006, 2015. Yo me acuerdo, yo tengo videos de esos paris de caserío. Iba Bonnie con los tenis grandes y cantando cuando él arrancó con Luyán. Y yo, diablo, cabrón, mira lo que este pana ha hecho. Era de un par de añitos, cabrón, pero empezó en qué? 2016, 2015. Sí, exacto. Yo no sé lo que le estaba pasando por la venta, pero me imagino yo como que si yo estaría, yo estaría pensando, cabrón, cuando yo estaba pelado, cuando yo estaba escribiendo, tenía un sueño y mira esto, estoy sentado, el público se la sobe. En el momento que él empezó a... Cabrón, en verdad, para mí esto es un puto nivel. Él estuvo mínimo cinco minutos donde no hubo nada de sonido, hubo silencio. Y él empezó a caminar por el puente ese simplemente mirando a las personas. Ah, sí, cabrón. Cabrón, iba como que él quería ir uno por uno, como agradeciéndole genuinamente a la gente. El puente dando vueltas por por la venta. Y cuando él conectaba con alguien, era como que esa persona, cabrón, me dijo gracias a mí. ¿Entiendes? Y él estuvo en silencio, él no habló, él no cantó por cinco minutos, callado, agradeciendo. Él señaló a alguien como tres filas atrás mí y yo sentí que me agradeció a mí. Literal, cabrón. Pero esa es la magia de tú conectar con un público en diferentes partes porque vas encendiendo el público. Sí, cabrón. Eso lo he aprendido. Y eso fue como a mitad de concierto. Y para mí esa escena fue bien épica porque se notó que genuinamente él... Él es de la gente. Él está como que cabrón, gracias porque estoy viviendo mis fucking sueños, gracias a ustedes. Eso se sintió. Sí que no se sintió, como que él fue a cantar y ya. Ajá. Hay muchas veces que tú... Sí, yo he ido a conciertos que se siente eso. Es como que me la voy a dar el chupo y me va a encargar. Sí, y me voy. Literal. Él como que se le veía en la cara, como que genuinamente estaba agradecido, genuinamente se lo estaba disfrutando cuando la gente la cantaba, como que todo fue bien genuino. Y la gente notó eso y eso conecta bien cabrón con la gente. Por ejemplo, si ahora mismo ustedes están viendo a nuestras caras y no se estaba viendo Jeyer... Porque el pana estaba ahí en el teléfono. Yo de repente... Déjame ver el puntito rojo de la cámara. Verga. Pero estamos activos. Dale. No, y hasta edificando, cabrón, como él edifica. A la del piano, a la muchacha del piano. Cuando edificó a la del piano, ella se derritió. Sí, que empezó a llorar. Ella se derritió como que él es alguien que hasta sabe edificar. Como que eso tú no lo ves en otro artista. Y se nota que es genuino. Cabrón, cuando se lo dijo a Arcángel... Guau, sí. Acaban de escuchar a una leyenda que no volverá a nacer. Y no me refiero a mí. Y yo estoy hablando de mí, estoy hablando de Arcángel. Austin Santos, la fucking maravilla. Diablo. No él sabe edificar. Sabe edificar. Él pasó por la fórmula de la leyenda. Y yo creo que es que genuinamente... Y es más, aquí yo pensando, metiendo un poco de mindset que se supone que no lo hagamos. Hazlo, hazlo. Siempre va a ocurrir. No está Daniel Martínez. Yo ahora pensando randomly. A este cabrón se le nota hasta en las letras. De hecho, en el álbum de ellos, no sé si yo hago lo que me da la gana, termina la última canción del álbum, es la del Corazón Negro. Que dice, gracias a tú el que creyó en mí. Ajá. Desde el primer día. Hay muchos temas donde él agradece. Sí, claro. So, se nota que Bad Bunny es alguien que vive en gratitud. Y la gratitud es multiplicador, cabrón. ¿Entiendes? Que si tú te pones a pensar, por ejemplo, con Arcángel, él siempre ha sido bien agradecido. Ajá. Por el apoyo de Tú no vivís así, que fue la canción que en verdad los puso al mundo. Claro. Porque él empezó, corrígeme si no me equivoco, la primera canción que lo puso en el mapa de él fue Dile. Sí, exacto. Dile, sí, dile. Si eso es SoundCloud. Exacto. Después fue que... Después salió el remix de esa canción, con The La Guetta, con Zion, creo. Y de momento sale Tú no vivís así, cabrón. Cuando ese chanteo salió... Yeah, yeah. Estoy viendo como... Ah, no se nota, cabrón. Este... Arcángel lo dice, como cuando que escuchó... No, 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 no. No acostumbras a sabor, ya no patea. Exacto. No acostumbras a sabor, ya no patea. Me llegan a casa, no se capea. Solo modero como barea. Multiplicar cienes en la tarea. Y seguimos. Pero entonces ese chanteo, cabrón, fue épico. Y la canción de Tú no vivís así, yo me acuerdo que el que grabó ese video, Kumal, que yo lo conozco desde la universidad, cabrón, él estaba empezando a hacer videos, cabrón, y lo grabó, la guavita de mantecado. Y ese video de la guavita de mantecado se hizo viral. Eso tiene más de un billón de views en YouTube, cabrón. So, él se fue global gracias a Arcángel. Y yo creo que en el género tú has visto muchas veces el concepto de que un artista creció con el apadrinamiento de algún otro artista y cuando crece se le olvida esa gratitud para el carajo. Ya, ya, valió verga. Y este tipo, mientras más grande ha sido, más edifica y honra a Arcángel. Eso lo hace muy buena. Y Arcángel. Yo estaba viendo el otro día un video de Don Omar, obviamente no sé qué pasó, pero salía como que Héctor Elfáder, Héctor Elfáder diciendo como que, eso es para los tiempos, diciendo como que, a él se le olvidó quién le puso zapatos en su pie. Sí, porque realmente el que... Y después vino Don Omar y le dijo, y le dijeron como que tú tienes que responder, él dijo, ahora uso zapatos Salvatore Ferragamo. Parece que están en gueto ahí. Sí, sí, sí. Pero que... Pero eso es un gran ejemplo, cabrón. Sí que... No está edificación, no está salud. Cuando tú creces... Pero también es diferente, porque Arcángel también es alguien que... Es de la gente. Como que él le gusta... Pero yo me imagino que Arcángel... Sí, sí, pero Arcángel también... A esto voy. Tiene un ego, cabrón. Tiene un ego, hijo de puta. Y si tú no sabes lidiar con eso, si Barbón también tuviera el ego así bien, cabrón, ellos chocarían. 100%. Es por la humildad que tiene Barbón y que ellos se llevan tanto, cabrón. Yo creo que por eso es que... Sí, Arcángel le dice, mi pequeño saltamontes, tú eres el artista más hijo de puta del mundo. Y este mamabicho viene a decirte, pequeño saltamonte. Un artista con ego le dice, mamame el bicho, y le monté una tiradera, ¿entiendes? Haz lo que te digo. Pequeño saltamonte tú, cabrón. Sí, porque la arrogancia tuya... Exacto. Tu arrogancia se puede ir a otro nivel y te nubla el juicio. Y no, Barbón y se ha mantenido siempre bien humilde y en gratitud. Para mí eso lo hace demasiado grande, cabrón. Y siempre lo invita. Y Arcángel como que dice, imagínate, ¿cómo no aceptarle una invitación al artista más cabrón? Literal. En estos momentos. 100%. Y el bailecito que se tiró Arcángel fue también de los top. ¿Cuál, cuál, cuál? El bailecito a la cintura que es. Cabrón, no es que cuando Arcángel salió rompió. Vamos a seguir hablando de los highlights rápido antes de irnos para otro lado. Ah, tú ibas a zumbar el tuyo. Dijiste primero. Bueno, para mí, voy a decir mi top 3. Tú terminas de por tuyo y yo empezaste con el piano. Para mí, el número uno fue la parte de ladio. Ya, lo está difícil, cabrón. Sí. La segunda, en verdad estoy entre cuando salió de la gueto y Arcángel o Luar. Bien. Es que para mí, Arcángel significa algo muy cabrón. Y yo creo que el gusto personal... Bias, bias, bias. También es porque es que el cabrón es un tipo muy astuto. Él sacó la canción de Tú no vives así y Arcángel no salió. So, en mi mente, ya yo dije, puñeta, ya quién no vino. Él no va a venir. Cabrón, cuando de repente empiezas a cantar a la choper y sale de la gueto y yo no... Porque Ñengo no sale. Porque Ñengo no sale. Y como Ñengo no salió, yo dije, pues a lo mejor salió de la gueto nada más. Probablemente como que será cuando sale Arcángel, cabrón. Guau, qué cabrón es lo que me convertí. Cabrón. Y después cantar la yompa, cabrón. Eso se quería caer. Pero está hablando de Arcángel, ¿por qué? No sé, porque es real hasta la muerte. Oíste, cabrón. Literal. Para mí, yo creo que esa parte top 2. ¿Qué? Y la tercera, Mano. Mico. Hacho, yo no sé si... La cabrón no la tiene. Yo no sé si... Yo no sé si decir la parte del lugar... Voy a decir la parte del lugar, cabrón. Es que en verdad fue icónica cuando él salió, cabrón. Él la rompió. Él la reventó. Fue un buen show. Pero, la parte de la nostalgia cuando él se fue para atrás también, en cuanto a cantar la chambea, uno vivía así, 25.8. También estuvo, cabrón. Pero yo diría, top 1, el adiós. El adiós. 2, Arcángel, 3, el lugar. Y eso, que mi canción favorita del álbum no la estoy mencionando, que es Seda, que me la disfruté, pero es que en verdad Brian Mayer, cabrón, no es un show. En verdad, yo se la doy. Él tiene unos punchlines muy hijo de puta, pero me quedé como que... Él habló más despidiéndose que cuando le tocaba cantar. Cuando le tocaba cantar o algo. Yo no sé, en verdad puede ser un área de oportunidades del cabrón. A lo mejor, si mejora su performance se convierte en un artista más hijo de puta. De más, completamente. Pero, pero, pero en verdad, porque a mí me encanta ese cabrón. Pero en el show, como que, no sé, no sé. Claro. Pero ese es mi top 3. Dale tú y después van vaquitas. Me voy con el piano. Ok. Este, el adiós número 2 y... Mico. Lugar. Lugar número 3. Lugar número 3. Ah, es que, cabrón, rompió. rompió, rompió, rompió. esa parte estuvo épica también. Hablame tú, ¿cuál es tu top 3? El 1, yo obviamente me fui con el adiós. Ya. Y porque, además de lo de Thunder y Lightning, fue como que, ahí fue que todos se encendieron. Estábamos nosotros ahí laricando. Ese fue el peak, cabrón. Eso fue, papi, llegamos allá arriba. Literal. Mala mía que te interrumpa. Ese fue el peak, pero no fue que estaba bajando. No, es que, cabrón, y después... O sea, y eso estaba en cita y de momento noticia. ¿Entiendes? Como hoy en el... Damn. Ah, tuñeta. Jajaja. Jajaja. Entiendes, la mentaria es necesario. Sí, no, no. Segundo, este, hermano, no sé si poner a Lugo o lo de Arcángel y de la gueto también. Como que, siento que hubo bastante, bastante actividad porque también en Arcángel y de la gueto cantaron bastante. Sí. Como que después, ¿qué fue lo que cantaron? Cantaron H.O.P.R. y se tiraron otra cosa. Después se fue de la gueto y cantaron la yompa. Y cantaron la yompa, ¿me entiendes? Como que ahí hubo over the liver comparado a los otros. ¿Y qué otro momento puedo poner lugar? Como que literal me puedo ir igual. Ya. ¿O cuáles fueron los otros? Bueno, cuando se tiró el cierre. cuando se fue de la gueto. El cierre. Cuando se tiró el cierre con... 2016, los perreos. Sí, sí, sí. Pero, ah, una parte de los perreos, yo creo, es que no quiero sacar al artista porque él estaba solo. Si nos vamos top 3 con artista, pues voy a ir... pero top 3 en general, top 3 en general. Papi, la parte de los perreos esos que empezó con Fercho, con la canción esa de Fercho, que eso se prendió de verde completo eso allí, eso era un... Cabrón, no es por nada, pero si llevaba a Fercho también el domingo, cabrón. Descojón, descojón. Ya fue un 100%, pero eso lo ponía en 120. No, papi, con... con... Sancho, cabrón. Sí, yo voy el cabrón. Inválido. Literal, cabrón, si salía yo voy a ir también en Zafajera. Jue pura. Pero esa parte también tú dices... Sí, esa parte del perreo, como que a mí, a mí me gusta mucho. Me lo disfruto. Va, esta vegana. Me gusta el perreo. Y pues, en el 3 ponemos al UAL, y o 3 y 4 ahí, LUAL y lo de Arcángel y de la gueta. J.R., háblame. John Chimmy. John Chimmy. John Chimmy. Mico. No, no, no. John Chimmy, Mico. Y Brian Mayer. No fue nada, pero cuando salió John Chimmy también eso se prendió. Sí, cabrón, Sí, pero el show... O sea, uno se lo disfruta, pero el show... El show de John Chimmy no, como que no te da. Claro. Obviamente, Tundere Lightning, cabrón. O sea, el adio, Tundere Lightning, Ken Babcock, cuando salió Ken Babcock, cabrón, yo... Nos fuimos. Y después, es que yo lo voy a hacer en cuanto al show y en cuanto a esa emoción, este... Segundo, yo creo que fue cuando el surf, cuando él estaba solo, tirándose para atrás, como que chambea... Chambea, si esa parte tú no vivís así. Creo que la primera fue tú no vivís así. Ajá. A ver quiénes me siguen desde el principio, dijo. Cabrón, y él rompió eso back to back y él estaba... Solo. Fue solo, pero él la cabronó solo. Sí, sí. Y por último, bueno, me gustó mucho el piano porque como que me... Y no estaba ni grabando, como... Yo grabé una parte, pero fue como que... Te lo viviste ese momento. Sí, yo me lo pude disfrutar a un nivel como que diablo, tú estés hijo de puta. Y se le notaba como que... Fue esa conexión que tú hablaste y como que se le notaba a él y la edificación... Cabrón, como que hasta cuando se acabó y esa edificación que le tuvo a la pianista, como que... Y ella se echó a llorar y eso fue bien emotivo, ¿me entiendes? Y entonces, fue ese rollercoaster de emociones que él te fue llevando. Sí, cabrón. Cabrón. Yo dije, coño, esto es lo que la gente siente en un evento nosotros. Guau. Cabrón, como que ese rollercoaster. Sí, cabrón. Y qué bueno que dijiste eso porque eso es lo que iba a preguntar, como que nosotros vemos los conciertos diferentes a la gente. Nosotros vemos... Sí, cabrón, hay muchas cosas que estamos viendo. Nosotros estamos viendo, nosotros estando en la tarima, ¿cómo podemos nuestro evento llevarnos una cosa, algo creativo, cómo interactuar? Pero nosotros, ¿cómo tú ves los conciertos de ese ojo de performer también? No, obviamente, yo evalúo mucho siempre, para mí, lo más importante es el engagement del público. Sí, yo siempre estoy viendo cómo el artista pudo mejorar su engagement con el público. Y, obviamente, algo que yo... Es que, y tú lo mencionaste ahorita, a nivel de conciertos, después te puedo hacer la comparativa con los eventos de nosotros, pero yo creo que la mayoría de los conciertos que yo he ido, no sé si ustedes ven, pero cuando yo iba a un concierto, quizá mi expectativa no era como que el overhype, porque yo veía la dinámica de un concierto como que te voy a cantar mis canciones en vivo. Claro. ¿Entiendes? Eso es un concierto. Pero este cabrón, él no te cantó sus canciones en vivo y ya. Él hizo una experiencia donde, tú lo decías ahorita, cabrón, yo no sentí en ningún momento como que... Estoy aquí para cantar y irme. Sí, sí, sí. Yo no sentí en ningún momento que me quería sentar, como que literal cuando me quise sentar es porque estaba cansado. Para descansar. No es como que estoy aburrido, me voy a cansar, es como que hijueputa, déjame descansar. Estoy exhausto. Ajá, necesito cinco minutos de descanso, ¿entiendes? Eso, la experiencia, cabrón, de que él empezó hasta que se terminó, había momentos donde yo decía, cabrón, ya rompiste, es suficiente. ¡Pah! Salió el adiós. Y yo, papi, ya. ¡Pah! Alcángele y de la letra. Sí, cabrón. ¿Entiendes, cabrón? Eso, ¡Pah! Y yo estaba mirando el reloj y yo, ya esto se acabó. Eran como las once y media de la noche y yo, ok, ya esto se acabó. Aquí se acabó. Se podía acabar. Exacto. Yo a eso voy. El concierto tuvo muchos momentos donde ya se podía acabar y tú te ibas satisfecho. Antes tenía que empezar el piano. Over deliver. Por ejemplo, en el agradecimiento yo dije, ya. ¿Ya? Él está agradeciendo, él se va. Y él dijo, over deliver, over deliver, over deliver. So, yo me llevé mucho de este evento. ¡Hue puta! Hay que over deliver. Lo hacemos bastante bien. Los que han ido... En duración. Son ocho horas. Yo digo que sí en duración. Pero, bueno, es que en verdad si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en interrupción, hubo rollercoaster de emociones, hubo over delivering. Sí, sí, yo creo que cumplimos, cabrón. Pero, en verdad, más bien una validación. Siempre. Y sabes, tu validación y como que, diablo, cómo podemos llevar una experiencia a ese nivel de que no sea como que... Porque aquí hubo un rollercoaster de emociones, pero no de, la estoy pasando cabrón y estoy aburrido. No, 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 no. Siempre el pasarla cabrón estuvo en high desde que empezó hasta que se terminó. Claro. Simplemente fue rollercoaster de emociones, de triste, de las canciones melancólicas, cuando tocas todo amor foda, que se fue para allá y los perre, es como que él te llevó para todos lados. a nivel de conciertos, yo nunca había vivido esa experiencia de sentir tantas emociones a la misma vez, cabrón, es como que, wow. Y creo que mucha gente lo ha intentado. Hay muchos artistas que de repente quieren tirar canciones y quieren meter una banda de rock a tocarte el perreo. Mira, puñeta, no hagan eso. Sí, cabrón, literal, con una banda, cabrón, el perreo. Un patch. No, no, Deja el perreo ahí que rompen la madre. 100%. Estate tranquilo. 100%. Y pues, en ese lapso de tiempo que empiezan a fusionar diferentes cosas, no siguen teniendo ese hype. Incluso, cabrón, ahora que estás hablando de eso, la parte de los pleneros, él empezó a cantar el chanteo de Pichea Maldiva. Ajá. Y rompió. Yo me quedo en Palomino. Y rompió. Sí. Yo vi a los pleneros y dije, aquí está el pastelillo del concierto. Sí, yo me lo disfruté, pero me faltó el kick del beat, porque esa canción con el beat es pesado. Y de momento cae ese beat. Me gusta la chocha de Puerto Rico. Papi, eso fue descontrol, 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 descontrol. Y Puerto Rico, descontrol. Pero por lo general, él supo traer el elemento de los pleneros, pero, cabrón, vamos a saber cuándo tenemos que parar y traer lo que va a hacer que la... Y esa mezcla funcionó. Yo genuinamente, aparte de Tondery Lightning, yo los otros dos, top 2 y top 3 para el carajo de los artistas, me quedo con las canciones de... Me quedo con el perreo y me quedo con la de Puerto Rico con el cierre. Sí, es que eso estuvo Porque la energía, papi, estábamos... Estábamos a los locos. Estábamos a los locos. Después de cuatro horas y todavía... Incluso, yo creo que después del momento del adiós, el top de energía del concierto fue el cierre. Claro, ese cierre fue... Cuando cayó ese beat... Cabrón, fue como que nos miramos porque como que no nos lo esperábamos. Él estaba con los pleneros. Permiso, 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 permiso. Interrupción. Oíste el codazo. Permiso. Cabrón, hay que dársela a Ana Paola. Cabrón, ella rompió a mí. Nunca me faltó un trago en la mano. Eso llevó mi experiencia a otro nivel. 100%. Papi, yo tenía como cuatro vasos de estaquiao. Sí. Literal, esa es una de las cosas por las cuales la amo. Guau. ¿Por qué? No me falla nunca. Cabrón, la mierda es que... Cuando tú le pides muchas cosas a Ana, ¿qué ella hace? No, esto es privado. No, que en Planes of the Apes, la gente a Cesar le hace como que... Vamos a pedir pedidos. Y cuando yo le pido a veces, sin darme cuenta, como dos o tres veces... Corrida. Como que, traime esto, y después me trae esto, y después me trae esto, ya la tercera es ella. Yo rompía. Sí, yo sí, cabrón. Es verdad, Ana está muy dura. Cabrón, rompió. Como que era un... Yo ni me daba cuenta. Yo siempre la vi. De repente, estaba ahí ya, toma, JR. Cuando tú te fuiste. puñeta. Cabrón, yo sí estaba muy envoltado en el evento. Demasiado. Pero cabrón, para cerrar la conversación, yo quiero traer este elemento y ustedes me digan su feedback. Porque realmente, yo puedo ahora mismo escuchar el CD, cabrón. El álbum de... Pero no sintió, no sabemos... Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Yo lo puedo escuchar desde que empieza hasta que termine y me lo disfruto. Pero honestamente... Hoy me lo disfruté más. Sí, después del concierto, totalmente. Pero a lo que voy es que si tú eres objetivo, realmente este no es el mejor álbum de Bad Bunny. Exacto, 100%. En ese sentido, cuando tú piensas que... Porque recuerda que los conciertos de él son atados al álbum. Cuando yo pensé en la idea de que este concierto era de ese álbum, yo dije como que... Y tú llevar la experiencia de un momento de lo que fue tu álbum menos exitoso, que me atrevo... No sé, estoy hablando mierda. Si comparamos todos los álbums de Bad Bunny... No es el menos, no es el menos, pero no es el menos. No es el menos. Pero es por el nivel en el que está. No, la canción que no iba a salir. No, pero ese no cuenta. Eso no iba a salir. Cabrón, escúchame. Pero el álbum del último tour... Ese es el... Cabrón. Cabrón, ahí hubo un par de temas duros. Ahí está Booker T. Cabrón, cabrón, pero tenemos Mónaco, Thundery Lightning, Seda... No me voy a cambiar. A espalos, himno. Cabrón, eso lo usaron para... Eso lo usaron para... Y chitos y todo, cabrón. Oh, wow. Sí, déjame ver. Mónaco no fue la canción del año. Exacto, cabrón, por favor. No fue la canción del año. No, por eso es que realmente... Yo voy a ver, quiero verificar... Que by the way, nadie ha hablado de Mónaco, pero es que él comenzó con eso. Cabrón, metí un carro de carrera en el parking del Coliseo. Metí un carro de carrera. No lo vi. Había un fórmula allí en el parking, allí en la entrada del Coliseo. en el último tour del mundo no hay una canción muy importante nada más. Tiene 1.4 billones de... Hay un cojonal de canciones buenas. Este es el último tour. Sí, pero fue que la metieron. Fue que la metieron. cuidado ahí. 120. Hacho, pero es que yo no puedo... Ahorita dijiste que 120 es una mierda y ahora estás diciendo... Cabrón, pero... Yo no dije que es una mierda, cabrón. A lo que voy es... Tú estás grabado, no me cortes esta parte. ¿Hay alguna producción? De medir, de medir. ¿Hay alguna forma de googlear cuál álbum es el menos streameado de Bad Bunny? Vamos a hacer la tarea. Digan ustedes en los comentarios cuál tú crees que es el peor álbum de Bad Bunny. Para mí... Es más, vamos a hablar de eso. En orden, en orden, dale, para cerrar. En orden. Para mí, número uno, Un verano sin ti. Para mí, eso no hay discusión. Claro. Segundo, ya hablo, cabrón, está difícil, pero yo diría... No, segundo, no hay duda. ¿Yo hago lo que me da la gana? Sí, 100%. Yo iba a decir por siempre, por gusto personal. Cabrón, yo hago lo que me da la gana. Cabrón, es que yo hago lo que me da la gana, obviamente está cabrón, pero por siempre fue el primer álbum de él y para mí es como que fue bien emotivo, cabrón. Las canciones que salieron en ese álbum. Yo prefiero, yo preferí, yo fui al concierto de por siempre y eso fue un conciertazo, pero papi en la madre. Es más, bueno, yo salí de ese concierto para un evento en Atlanta. No, pero yo hago lo que me da la gana de no tirar conciertos por el COVID. Claro, sí, fuera a lo mejor otra cosa, es verdad. Pero el de la tarima, el de la tarima, que era una cruz, creo que era una cruz. Papi, ese concierto estuvo en la madre, por siempre tiene caro, si estuviésemos juntos, solo de mil, doscientos millas, estamos bien, mía con Drake, cabrón, la romana, cabrón, otra noche en Miami, cabrón, entiende, hay un montón. Anyways, para mí por siempre, yo hago lo que me gana, en verdad, yo hago lo que me gana en mí por siempre, ahí dos y tres, por whatever. Sí, sí, sí. Y luego entonces, número cuatro pondría el último tour del mundo y número cinco, las que no iban a salir, y número cinco, este cabrón, el de nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe. Sí, pero Basis tampoco cuenta, eso fue con J Balvin. A mí me gustan Atrella, la de los últimos. una persona, una picha de... J Balvin, ¿cuál es tu estufa? ¿Qué orden tú le das? En un verano sin ti, yo hago lo que me da la gana, que por si no te acuerdas, si no sabes, ahí está la mejor canción de la historia. Claro. Si nada más con eso, pues ya es un big deal, claro. Este, cabrón, pero es que lo que me acuerdo... Lo Safaera era el que no iba a salir, lo que pasa es que la pusieron y ya va a la gana. Ah, bueno, pues salió. ¿En serio? Producción está hablando, no sé si lo escuchan. Producción está dándole ahí con todo. No sé, pero salió. Lo que me acuerdo es que es de las pocas veces que escucho un disco desde la primera y yo, diablo, este disco está cabrón. A mí no me pasó eso, cabrón. Un verano sin ti, que está cabronsísimo, metal, metal. ¿Dónde te quiqueo? Como a la tercera. Al principio. Yo fui al revés que tú. Para mí, un verano sin ti desde el principio, cabrón, me encantó. El que yo sentí eso fue en el de yo no hago lo que me la hago. A mí una que otra de un verano sin ti, como que yo, yo de repente no la escuchaba bien hypeado, pero decía como que no la tengo que esquipiar. Y hay muchos discos que tú los pones y tú dices, esta mierda, aquí te sapa el carajo. Por ejemplo, un verano sin ti es un álbum que tú le puedes dar play desde que empieza hasta que termina. Pero ejemplo, yo escuché la neverita. Eso es lo que te digo. Sí, sí, neverita. Y yo dije, qué carajo, qué carajo este cabrón. Exacto. ¿Qué es esto? Y de repente, vamos otra vez. todo el mundo. ¡Ah! 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 Esa fue una vez que cantó en el piano, cabrón. Esa mierda canción. Papi, pero bueno. Y después el video del Bicrespo. Del Bicrespo, porque si bien lo que hizo fue recrearlo, como quien dice. Número 3, por siempre. Pones de último al último tour del mundo. Así que me gustó, porque el último tour del mundo también es alternativo. Es que esto es de trabajo. Es que exacto, son conceptos a veces bien diferentes que tú dices. él cambió. Este cabrón. Él cambió todos los álbums. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, se fue por otro lado, se fue por otro lado. En todos los álbums, yo pienso, yo pienso que en todos, creo que sí. Yo pienso que en todos los álbums, él cambió, él hizo algo distinto para demostrar, cabrones, ustedes quieren rock español, toma, ustedes quieren perreo, toma, ustedes quieren kikear, toma, ustedes quieren fronteo, toma. Y él demostró, en cada álbum diferente, él demostró como que lo que hizo en el concierto. ¿Quién ha hecho eso? La de, no sé por qué, ya lo menga, eso es de yo lo que no hago. Bueno, según Google, los top five, ChatGPT, ChatGPT. El primero es, Un verano sin ti. Un verano sin ti, número uno. El segundo, yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana. Por siempre. El último tour del mundo. El último tour del mundo. El cuarto, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe. Y por siempre el último. Por siempre, el sexto, la que me iban a salir, y el séptimo, Oasis. Ya está. Es que también a lo mejor, para la época en el que lanzó, por siempre, no tenía la audiencia que tiene. Exacto. No sé si ponemos, claro, cabrón. Pero ejemplo. Pero para los que lo seguimos desde el principio, significó algo. Pero ejemplo, yo fui al concierto del último tour, que es que por eso es que te digo, que yo hago lo que me da la gana, siempre enciende el concierto. Ya. Como que el último tour del mundo, la gente estaba, y empezó a cantar las de yo, y eso se descabronó. Sí, porque como era alternativo, es como que no es como otro viaje. Pero tan pronto llega el tour, se perreó. Claro, porque a la gente dice lo que le gusta. Y en PR, en PR. Cabrón, pero, y a eso a lo que yo quiero llegar, que él cogió, independientemente del orden, es uno de los worst albums de los que él ha sacado. No está en el top three, vamos. ¿Cuál? ¿Este? Ah, sí, exacto. Independientemente por donde, y a mí me encanta, cabrón. No importa con quién tú hables, este álbum no está en el top three de Bad Bunny. Es bien difícil que alguien te diga. Él le dice, este disco no lo hice para, para yo te lo hice, porque me sabe cómo. Para lo mío, ajá. Y, y convertir el álbum, que probablemente es uno de tus peores, en el mejor concierto, que tú has probablemente hecho hasta el momento. Claro. O una experiencia así de épica, para que alguien se atreva a decir como nosotros, cabrón, este es el mejor concierto que en mi vida. Está, cabrón. Llevarlo de aquí para allá, a nivel de experiencia. Yo no esperaba eso jamás en la vida. Yo dije, pues, Bad Bunny es muy frutal, pero jamás me esperé eso, cabrón. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Qué? ¿De qué nos dimos cuenta? Bad Bunny, baby. Sí, ya sabemos. Ah, ya salió lo de la demanda y toda la vuelta, ya salió eso. Ya está. Le salió carito eso, parece. Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, ¿Quién? ¿Por qué? La exnovia fue la que hizo como que la voz de lo que decía, Bad Bunny, my baby. ¿Te acuerdas cuando empezaban las canciones así? Y parece que lo demandó y yo no sé qué. Y ahí se buscó un par de milloncitos, aparentemente. Como lo demandó por 40 millones, si no me equivoco, eso. ¿Por qué una fundita? Bien, bien. Guau, cabrón. Y él se le cagó en la malla a ella también. Me cago en la tuya y en la de tu abogado también. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Sí, 100%. Pero papi, sí, cuando tú estás allá arriba, ya tú sabes. ¿Ah? Hay que traidear el par. Para 40 melones. ¿Papi? Por coger pinga para el le... Pero para que tú veas, bro. Ey, ey. Pero sí, bro, en verdad, overall, aparte de ese comentario bastante marcado, aparte de nuestra vaquita vegana, en verdad... Ah, disculpen, aquí es de Sociedad Él y de Mentalidad. Experiencia épica de parte de Bad Bunny para el pueblo de Puerto Rico, cabrón, 100%. ¿Algún comentario final, mago? Me gustaría saber del álbum, el último álbum, ¿cuáles son tus favoritas? ¿De este último álbum? ¿Top 3, Top 5 o qué? Top 5. Para mí, mi favorita sigue siendo Seda, a pesar de que en el show no... Yo me la disfruté por la canción que es, pero no fue el mejor performance. Este... Yo creo que no está ni en el top 10 de los highlights del evento, cabrón. Del concierto como tal. Pero a nivel de canción es mi favorita, la puedo escuchar todos los días. Escribe en los comentarios, ¿cuáles son sus Top 5? Exacto, Top 5 del álbum, de... Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Yo diría, número uno, Seda, a nivel de gusto personal. Segundo, no sé ahora si Tonderi Nighting o Monaco, porque es lo que significó, pero yo diría Monaco. Tercero, Tonderi Nighting, cuarto... ¡Jueputa! Teléfono Nuevo de Luaal. Sí. Y la quinta... Ya, trecadrón, déjame ver la lista. Mico. No, no, Mico no. Está este, Mr. Ostovel. En verdad que... La que voy a decir, Baby, está bien... Ah, bueno, perdóname. Vuelve Candivé. Vuelve Candivé. Es a cuatro y Luaal, Teléfono Nuevo 5. Bien. Tome parafraseo. Vaquita. Eh, mano, número uno. En este momento puede ser la de Luaal. ¿Te le pongo nuevo? Las canciones que a mí me gustan de los álbums, nunca las cantan. Por ejemplo, por ejemplo, ahora hemos... Los pits. Yo estaba escuchando los pits. Yo le dije a este, cabrón, es un verano sin ti, mala amiga, que es un verano sin ti mi favorita es el coco, un coco. Un coco, ya sé cuál es. Antes de que empezó el concierto, antes que hasta el feeling se acabe, pam, ya salimos de ella, no vamos a cantar más nada. Sí, como que el intrito que dura como cinco segundos. Y Agosto también, es de mis favoritas, no canto Agosto. Cabrón, Agosto es la peor canción de un verano sin ti, cabrón. Aguacero, a mí me gustó Aguacero. Agosto está acá. Cabrón, está bien mierda de que tú... Este cabrón tiene unos gustos raros. Papi, pues. En verdad, no te la puedo dar ahí, esa es la peor canción de... Esa es la única canción que yo escribí peor de un verano sin ti. Cabrón, enséñame a bailar, es la más mierda. Cabrón, está dura. Dale. Mira, pues lo que tú dices de los pits es lo mismo. Estábamos hablando de eso en el concierto que... Papi, los pits está bien dura, pero pues, hay gente que no... Cantó Vaticano, cabrón. no la han hypeado. Que by the way. Satánico se tiró. Papi se tiró, cabrón. Y todo el mundo... Y los diablos comiéndoselo, cabrón. Nosotros estábamos jodiendo, ahora sale YouTube. Aquí vemos a Bad Bunny haciendo una... una sexta. Cabrón, y salían los diablos conciertos. Y en TikTok, aquí las luces significan algo. Hay ocho luces, las multiplicas por cuatro. Pero esta canción, para mí, es una de las más bacadas de todo el álbum nuevo y la cantó. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Ahora va a ser el show. Mira, este... Se lo dijeron. Papi, pues vamos a darle... Vamos a darle teléfono nuevo por el momento que estamos ahora, porque ahora tenemos teléfono nuevo pegado y estamos rompiendo. Pero a lo mejor... Si hablábamos de antes... Oye, ¿quieres cuelgar? Te meto 6-1, man, que Dios te guarde. ¿Eh? Este le mete el... A todo, cabrón. Cuando Anuel haga el concierto aquí, tú mueres. Él va a decir, ¿qué? Quiero que entiendas que no importa lo que fuiste la maquilla. ¿Qué? Yo voy a estar en primera fila, cabrón. ¿Vamos o vas solo? VIP, no vamos, 100%. Bueno, si ustedes no van, yo voy solo. Ah, bien. ¿Hasta qué? Bien, bien. Hasta la muerte. ¿No vas con seguridad? Yo me sentiría un poquito nervioso en ese concierto. Todo ganas en el Cholín. Mira, teléfono nuevo, eh, los pitbull, el becandibé, Mónaco. Acho, yo no tengo orden, yo escucho eso y me activo, yo soy, tú sabes, gracias por nada, gracias por nada. Ya no es pa' ti, ni bicho ni prada, cabrón, que Gucci. Ni insectos ni prada. Ni insectos ni pradas. Mi gente, por favor, déjenme saber en los comentarios, él dice Gucci ni prada o dice bicho ni prada. Disculpen a Elías que acaba de decir esa palabra, Dios mío. Yo quiero saber que ustedes, porque supuestamente el 90% de la gente piensa que él dice Gucci, cabrón, dice bicho. Bien. Bien dicho. Bien dicho, de hecho. De hecho. So, yo quiero saber que ustedes me digan en los comentarios anyways. Mira, top 5. Yo no tengo orden, simplemente es de las más que me gustan, sí, de ese disco. A mí, ¿metiste uno raro ahí los pits? No lo voy a poner en el top 5. A mí me gusta mucho Seda. También. 100%. Ah, Seda. Pero voy a poner Thunder in Lightning primero. Ya. Voy a poner Seda segundo. Voy a poner Mónaco tercero. Me gusta cabrón, me retracto. Pongo Thunder in Lightning segunda y Mónaco tercero. Yo escucho más Thunder in Lightning y representa algo y yo salí con esa canción de interrupción, cabrón. 100%. Ahora yo acordándome eso. No sé ya a mi orden y me gusta, me encanta Vuelve Candy B y los pits, cabrón. He cogido un amor a los pits. Cabrón, los pits. Esa última parte de los pits cuando él está cerrando la canción. Sí, sí, la pichadera. Cabrón, es épico. Cabrón, pero eso no es mi parte de la canción, eso es un outro bien. Cabrón, pero tíhueputa, hacer experiencia. Usted a veces, tú me dijiste, ah, metiste par de canciones raras ahí. A veces, a mí a veces ni la canción me gusta. Yo estoy escuchando y le doy para atrás y lo subo de nuevo, ¿me entiendes? Como son los detalles. A ver, cuando él se tira. El sprinter. Cabrón. Están en R.D. Ah, ya, 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 ya lo quité. Cabrón. ¡Rompe! ¡Casi tú ganas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Cabrón, rompe esto. Tato, 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 tato. Eso es como la de la neverita, cabrón, cuando él se tira al final. De verdad, ¿quién es ese cabrón? Que se hijo que... Que está cogiendo algo ahí, la matiendo la mano en la neverita. Pero rompe, porque él se tira eso, empieza a cantar, rompe, y termina, y vuelve como... Sí, cabrón. Sí, cabrón. Y esa sensación... Sí, porque en plena canción se va como live. Ajá. Y esa sensación, cabrón, yo subo el volumen a todo... Yo me siento que estoy en una disco, cabrón. En la Uru. En la Uru. En la Uru. Cien por ciento en la Uru. Papi, esas bocinas especiales, ¿me entiendes? Y cabrón, tú, escuchar el... Tú, 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 tú. Cabrón, como tú... Yo estoy en la... Yo me transformo... Estamos en la disco. Yo estoy en la disco, cabrón. Estamos en el revés. Yo dije, yo tengo que escuchar esto aquí, cabrón. Y no lo hizo, pero... Sí, no lo hizo, sí, sí, sí. Pero me la rompe. Y no se tiró la romana, si tiraba la romana también. Tengo que ir. Es que cabrón, eran tantas... Cabrón, cantó cuatro horas y faltaron canciones. ¿Qué va a hacer, cabrón? Imagínate. Un maratón ahí. 100%. Y tú, bro, dame tu five. Tu top five. La número uno, Vogue. ¿Qué mierda? Ahora sí, modelo, fotito de Vogue. Mico, mico, me retranco. Es oficial. Mico, mico, mico. Y la cantó allí. Y ese es otro pastelillo que no sé para qué. La cantó. Vogue, vaticano. Cabrón, cantaste las dos más pastelillosas. No metiste a los pins. No metió... ¿Voy becandive? Yo creo que no. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Y la cantó. ¿La cantó? Sí, yo cogí un video. Número uno, Baby nueva. No la cantó, ¿verdad? No, esa no. Y esa está cabrona. Sí, esa está cabrona. Pero no la pondré en el top five. No puse la de... No puse teléfono nuevo porque... Número uno, Vuelve Candive. Wow. Wow. Es que me lo imagino yo entrando en un evento. En un evento, claro. Ya tengo todo. Quiero verte, quiero verte. Tengo el concepto ya. Mónaco, que fue con lo que entré en interrupción. Claro. Este... ¿Rompiste, vaya, güey? Número tres. Teléfono nuevo. Oh, no me has dicho Sedan y Thunder y Lightning. Número cuatro. Mercedes Carota. Me senta a tiro en la carota. Es que me voy un poco diferente para... Sí, para cambiar el show. Para cambiar, voy a decir la misma sim. Este, vámonos con Perro Negro que hoy tiene el perreo. El Fercho. Y es la combi de Fercho con... Exacto. Y terminamos... Y terminamos con los pits. Fercho. Wow, cabrón. Tu top five está... Interesante. No, pero es lo que él dice. Sí, sí, para cambiar. Para no tirar las mismas. Porque él quería también tirar el Thunder y Lightning, pero no la puso porque ya la teníamos nosotros... Él la tiró, cabrón. Creo que la tiró. Pero la última... Número uno, cabrón. No, no. Thunder y Lightning fue la primera. ¿Cuál fue la otra que no quisiste poner? Diste Thunder y Lightning. No quería poner Seda. Ah, Seda. Pero la pusiste como quieras. Seda, Seda, Segunda. Mónaco, Vuelve Candivé. Y los pits. Y los pits. Ya, ya, ya. Pero, cabrón, nos puse... Cabrón, a mí me encanta... Yo sé que mucha gente va a decir perro negro. Es obligado. A mí me encanta la Mercedes Carota, cabrón. Sí, sí. Algo que me llegue. No la pusiste. Eso a gusto personal. Último. Último para terminar. Porque entiendo... ¿Cuáles son las más mías de la postura? Entiendo que no es... Cabrón Bob. Si tú pones Mercedes Carota... Mercedes Carota, cabrón. Yo me atrevo a... Escúchenme. Vuelve de Puerto Rico y toda la gente que nos sigue. Déjame escucharla. La canción más mierda que Maboni ha hecho en la historia de su trayectoria se llama Vogue. No, cabrón. 187. 187. Es una mierda. Estás loco. Cabrón, es una mierda de canción. No la has escuchado en el ambiente correcto. Cabrón, ¿qué ambiente hace que una mierda de canción sea buena? Qué buena. Escúchala en ese lugar y vas a ver cómo cambia. Ay, cabrón. Ah, que la peor, la peor. La peor, la peor. Europa. Europa. Deja ver las peores. Sí, la puse ahí, Europa, porque es un pastelillo ahí entre medio. Ay, ay, ay. Pero, mano... Yo digo, para mí, las peores son Vogue y Vaticano. Sí, Vaticano está bien nada que ver. Sí, no, y el video está bien loco. Y esto que voy a decir a lo mejor va a ser bien un popular opinion. Bien un popular opinion. Sí, en verdad, para mí Vaticano, en verdad, no sé. La pastelillo sin vico, cabrón. Sí, sí, no sé. Ah, chacabón, en verdad, no es por joder, pero me sé, carota, cabrón. Escúchala yo en Chimi, a mí me... ¿No te gusta? Está chacabón. Estoy hablando de hate. ¿No te gusta? No te gusta. Pero una pregunta, ¿tú eres bichote? No, no. ¿Tú matas gente? No, no. Es que tú eres, cabrón. Es que tú eres, es que tú eres, cabrón, sigario. Tienes que aprender a apreciar a John Chimi. Vamos a andar a tu barrio. Es de esas canciones que estoy como que... A cabrón. Sí, cabrón. Yo siento eso... Cabrón, tú andás en una Mercedes. Con Vogue. ¿Entiendes? Pero, eh... ¿Qué te iba a decir yo? Buñeta, se me fue el cabrón. Era un punto importante. ¿Cuáles son las peores? Mercedes Carota, que la otra no te gusta en Vogue. No, no, no. ¿La peor tú? ¿Cuál? No me quiero casar, yo creo. Ah, ya, 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 ya. No me quiero casar. Sí, a mí tampoco me quiquea mucho esa canción. Pero tiene barras duras esa canción. Sí, no es que no tenga una que otra, pero la canción como tal no es como que completa es un palo. Sí, no es exacto. Es como que normal. Sí, es una normalita. A lo mejor por allá por Chile está rompiendo. ¿Cuánto llevamos producción? ¿Como una hora y media ya? 50. Unas horas exactas. Ah, cabrón. Cierra, cierra, cierra. Seguimos, seguimos. Ah, ya, ya tiraste las más. Dale, dale, termina. ¿Y tú? ¿Cuál es la peor del álbum? Que después le voy a hacer otra pregunta. Barra del álbum. ¡Uh! ¡Guau! Bueno, dale, tira tú, tira tú. Ustedes tienen una memoria. Sí, cabrón. Yo no me acuerdo ni qué pasó en el concierto. Yo estoy aquí buscando en mi mente y yo, diablo, ¿eso pasó? Tú te sabes esto de las canciones de la historia. ¿Le gusta Jibiqui? Yo me las puedo saber, pero yo no sé. Ah, ya, ya, ya. El lado me está yendo a entrar en el cantor. Me está... Está yendo, me está yendo. La puedo escuchar y divertirme. Es que me gusta cuando Balboni entra. Te conviertiste en mí. Acho, sí, ya, pío. Eso rompió. By the way, el popular opinion que yo iba a dar es... Y ustedes saben que yo soy un John Mico lover. El hater es Brian, que no está hoy aquí para defenderse, pero todo el mundo lo sabe porque hay un clip épico donde él sale diciendo ¡La cabrona no la tiene! Y la tiene. La tiene. Definitivamente la tiene. Pero, en popular opinion, una de mis last favorites de todo el álbum es la canción de John Mico. Real. Como que... Pero Balbo... Balbo apretó. Balbo creo que tiró una que otra barrita. No, no, no. Balbo va a romper siempre, pero esa canción es de las canciones que yo puedo skippear del álbum. Ok. Es eso y yo, ¿ves? No sé si ustedes piensan que... Yo creo que el mago llegó con esa canción al concierto. Es que me gusta la parte de Tego. Eso es lo único que me gusta. Por eso, eso es lo que lo hace cool. Pero, en verdad, el delivery de ella en esa canción no es ni el mejor, cabrón. Está como bien bastardo. Ya. Y tú la tienes, John Mico, si me estás viendo. Quiero entrevistarte algún día, incluso. Pero en esa... Nada, normal. Pienso que no es su mejor delivery. Sí, no sé si eso es su mejor delivery. Sí. O sea, cabrón, es una canción con Bad Bunny, pero... La verdad, sí. No sé. Es chévere. Eso es, ¿ves? Te gustó personal. Claro. Anyways, vamos a eso. Barra del disco. ¿Cuál sería la tuya? La de H.O.P.R. Que él dice... ¿Cuándo dice qué? Soy rookie y veterano, yo mismo me doy consejos. Diablo, cabrón. Y la de... Me hice B sin ser hetero. Esa es de la canción que no te gusta. Esa es de la canción que no te gusta. Por eso. De No Me Quiero Casar. La escucho por esa barra. Por esa barra nada más. Qué duro. Mira, y entonces, ¿qué dice Jay? Opa, tú sabes que eso es como que yo mismo tengo que aconsejarme, estoy tan duro, cabrón. No, yo sé que eso es... A ti lo que te gustó de eso es por el ego. 100%. Claro. Porque no entendí. Sere, puñeta. No entendí. Sí. Como que yo me tengo que escuchar a mí mismo. Pero es algo épico del álbum. El violín de Mónaco, cabrón. Eso es épico. Claro. Sí, no es ninguna barra. Es simplemente eso. Es que nos pusieron tanto Mónaco que yo creo que no nos ponemos en la número uno. Claro. Que la pusieron demasiado. Sí, sí, sí. Yo pienso que exacto se le ha dado un montón de fuerte a esa canción. Ahora yo pensando que estoy cogiendo la data de mi cerebro. La parte de nadie sabe. Cuando él empieza con eso. Ese se me olvidó. Eso es mi top. Yo creo que del concierto. ¿Cuál, cuál, cuál? Voy a quitar el... Nadie sabe... Ah, el intro, cabrón. Se me olvidó. Lo que iba a pasar mañana. Papi, se me pararon los... Se me pararon los pelos y esa jodienda allí prendía. Ah, yes. Y él, cabrón, y su interpretación, cabrón. Eso me refiero. Eso no estaba viviendo, cabrón. No tiene nada que ver con la canción. Es el sentimiento que creó en todo eso allí. Sí, sí, sí. Y no es algo como que me levanto. Voy a escuchar Nadie Sabe hoy. Cabrón, en verdad, yo voy a decir una barra que es mi favor... Yo creo que es una de mis favoritas. No sé si la favorita. Maybe sí. No tiene nada que ver. No es inspiracional. No, nada. Tengo miedo que es de Seda. Pero en verdad, también, cabrón. Es de Seda. 100%, cabrón. Y habla de... Cabrón, cabrón. No, 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 no. Ok. Cabrón, escucha esto. Empezó a orar y no terminó en amén. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cabrón, barra! O sea, empezó a orar y no terminó en amén. ¿Qué significa esto? ¿Entiendes? Pa' buen entendedor. ¿Te han orado? Empezó a orar y no terminó en... ¿Entiendes? Se parece a mi país que nosotros veíamos que se dio un anuncio y él le dio risi y él. ¿Entendieron el anuncio? Si decíamos que sí, teníamos que explicárselo. Exacto. Si decíamos que no, él no lo explicaba. Ya, diablo, papi. Fíjate. No, en verdad, rompiste. Cabrón, pero dime tú. Sí, sí, sí. ¿Te han orado? Sin decir amén. 100%. Sí. Mira, busca ahí otra vez. Pa' yo decirte qué yo pensaba que tú ibas a decir. La del domingo. A mí me gusta. Al principio. Siento que pase GTA. Qué puñetaba ahora. Sí, cabrón. Eso es un flex, cabrón. Siento que ya pase GTA. El que ha pasado GTA entiende. Sí, ya. Cabrón, ¿qué hago? Ya, soy el rey del mundo. Cabrón, pido un tanque. Ya, ya. Estoy aburrido. Tú pasas GTA, ya, eres el más hijo de puta, ha hecho ya, cabrón. Es verdad, rompió. ¿Cabrón, las barras de babo? Hay una también en seda que me encanta que dice te prefiero desnuda y eso que me encanta cómo te viste. Guau. Ya, ya, ya. Estás como que bellaquita. Sí. No, cabrón. O sea, pausa, pausa. Me salió, me salió del corazón totalmente. Yo pensé, yo pensé, vos alta, cabrón. Ahora, total. Una barra que no es nada, pero déjame explicarme, pues, ya está. Déjame explicarme. Daniela, en estos momentos necesitamos. Llego dos semanas sin ti. Ya podemos entender el patrón de pensamiento de Ría en estos momentos. Pero me quiero explicar, no me están dejando defender. No, no, tranquilo. Dale, dale, toma. Busca lo que tengas que buscar. No, 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 dale tú, pero yo quiero decir que lo que pasa es que recuerda, como yo llegué a escribir, yo puedo apreciar la complejidad de una barra. Claro, claro. ¿Entiendes? Y la creatividad que se requiere para hacer una paradoja como esa, como que, cabrón, empezó a orar y no terminó en amén. Cabrón, es un, es un, es un point line de bellaqueo. Es verdad. Pero si tú lo piensas, es como que, cabrón, ¿cómo a este hijo de puta se le ocurrió esta mierda? No, no. Tú tienes que usar la creatividad. El domingo después de la iglesia, la puse de rodí. Ella no es una bebé, pero en la noche me pide vivir. se la traga como Kirby. Cabrón. La de Pokémon y todas esas odiendas. Cabrón, y se nota que esta canción la compuso a Bonnie, by the way. Pero, para terminar, ¿cuál fue la otra barra que dije? Lo de te prefiero desnuda y eso que me encanta como te viste. Son paradojas, cabrón. Es como que, ¿cómo tú piensas en esas cosas, cabrón? Claro. Anyways, yo lo aprecio. ¿Cuál es tu guarra favorita que nos has dicho? Pues, en verdad, no sé ni para dónde irme aquí, pero... Después de este... Sí, ya, imagínate. Ya no, no me puedo... Ah, esto, ¿ves? Cabrón, Para la próxima le bajo mi nivel de autenticidad. Mejor salía diciendo estoy bien bellaco. Este, este... Eso es lo que se promueve en este círculo. No, imagínate. El VIP lleno de modelos parece un casting. Eso no falla, cabrón. Benji, Franklin, Aston, Marcy. No, en verdad, no sé, estoy buscando aquí. Decepcionado completamente. Vaquita, vaquita, yo pensé que iba a romper... Yo esperaba cinco de... De vaquita, cabrón. podemos... Chico, pero imagínate. Dale, dame un segundo, tira tú la tuya. Cabrón, esta barra no tiene mucha complejidad. Vamos a buscar. Sin embargo, es una barra que yo estoy seguro que va a ser icónica probablemente por los próximos años y generacional como de estas barras que tú son icónicas. Tú andas con el que es y el que es anda con los que son. ¿Qué tú hiciste, cabrón? Cabrón, eso se va a seguir diciendo. Ser. ¿Entiendes? Hacer, tener. ¿Entiendes? 100%. Yo creo que pueden pasar 10 años y la gente va a seguir diciendo esa mierda. Pienso yo, estoy exagerado. A mí se me ha olvidado ya. No, pero yo escucho a mucha gente diciendo eso. A lo mejor te harán una mierda, pero a mí pienso que es muy icónico. Es que como tú escribiste, ahora mismo, eso de Kirby, se lo traga como Kirby, yo ahora mismo lo acabo de captar. Claro. Yo es que decir bien lírico, cabrón, se requiere de talento para... En verdad, Brian Mayer. Y por eso Brian Mayer está bien duro. Es más, pensándolo bien, yo me atrevo a decir que este cabrón, Brian Mayer, escribió el intro y el coro de esta canción. Lo único que escribió a Bonnie fue su chanteo, porque incluso escuchando el intro, se escucha a Brian Mayer. ¿Cuál fue la... Fue Baby Nueva? ¿Cuál? Que era de Brian Mayer y se la dejó. Ya lo recuerdo. Era una que está en el disco que... Ah, que iba a salir para un disco de uno y se la dio. Ya. Hermano, no recuerdo, pero ahí, obviamente, sale que escribió él nada más. No sale como que fue colaborar, pero obviamente él la puede comprar o algo, no sé cómo funciona eso. Tira la barra para terminar, porque estamos aquí ya... ¿Pero cuál es tu barra? Ya dije, soy rookie y veterano. Yo mismo me doy consejos y ya mismo me hago B sin dejar de ser hetero. Ya, ha hecho dura. Mira, aquí en la de los pits, de hecho, que estaba buscando, aquí fue que él le tira como que a la de... a la ex parece que dice periódico de ayer, por favor, no me estorbe. O sea, estamos hablando de la ex. Ahora está Echarres de Manda porque me vieron en Forbes. Ya cogiste tu sonido, espero que te conforme. Y entonces, ¿a ti te gusta el bochinche? Sí, cabrón. Yo estoy matando desde que me bajé de la guagua de los mantecados. Eso tú tienes que conocer la trayectoria, Bonnie, para entenderlo. Prende la radio, te deje un recado, me cago en tu madre y en la de tu abado. Guau. ¿Entiendes? Y eso, que mis barras estaban... No, y la de radio, y la de radio, que él dice, todas mis barras son buenas, no, soy de Kindle. Cabrón, tú sabes que Brian... él no dice, no soy de Kindle, no soy de Kindle, como un Kindle bueno. Por eso no son de Kindle bueno. Y Brian, Nelson, no entendí esa barra. La vino a cachar el viaje. Él pensaba que él hablaba de Kindergarten. No, de Kindergarten. Cabrón, yo le dije, cabrón, Kinder bueno, Kinder bueno, tú vas a mis barras, Kinder bueno, mi amor. Claro. Entiendo. Pero en verdad, como quiera, con todo eso está medio rarito. está buena, está buena. Y donde más pastelillos pueden... Todos mis versos son buenos, pero mis barras no son de Kindle. Eso está bueno. Es bueno, Y la parte de la Intel, cabrón. Amarillo y verde como la Intel. Ah, Lamborghini verde y amarillo como la Intel. Pero a lo mejor es porque tiene un significado para él. Sí. ¿Me entiendes? Yo lo escuché y lo vine a entender en el concierto, cabrón, porque yo no sé ni qué puñetas estaba diciendo. Pero en verdad, mi barra favorita es Vogue. Vogue. La mía es Mico. Cabrón, viste en Oversize, pero conmigo están apretados. Wow. Cabrón, llevo cinco años como Tindón Campos. En la cima como Tindón Campos. Sí, cabrón. Sí, es que es la número uno. Pero antes nadie sabía y todo el mundo decía, ¿Quién es Bad Bunny? Like, ¿Quién es Davey? Like, ¿Quién es Davey? Ahora ando en la G-Wagon a su Navy, comiendo sushi, bebiendo sake, con la baby. No, rompió. Desde que Messi está en USA, todo el mundo sabe. Él la usa, él la usa. Sí, obviamente. Todo el mundo sabe quién es la cabra, ya no es Tom Brady. Cabrón. Sí, no, no rompió. En verdad, anyway, hemos hablado mucho más de lo que esperábamos en este podcast. Se supone que ahora 30 minutos, digamos una hora y media. Pero espero que se hayan disfrutado de este segmento. Se nota que somos Bad Bunny lovers, ¿verdad? Yo me considero un fanático de la buena música y cuando yo veo una producción buena, cuando hay un espectáculo con buen sonido, con buena escenografía, yo puedo admirarlo. Si yo hubiera ido al concierto de Cani García y el concierto se escucha cabrón y tiene un show cabrón, a lo mejor me lo hubiera disfrutado como el Mago y Augusto. Pero literal, o sea, nosotros no hablamos del concierto hasta el mismo día. Como que nosotros estábamos, ay, no, no estábamos gesteados, literal. Nosotros estábamos normal, vamos para el concierto de Bonn. Es más, ya vamos tarde y todo, cabrón, vamos a comer, estamos tres horas. Normal, literal. O sea, que no es que somos como que, nosotros no somos figas. ¿Qué enseñanza te llevas de eso? Es que no tengas expectativas, sobre la gente. Importante. No tengas expectativas, él fue el que lo trajo, él nos enseñó eso hace unos, un añito, no, no, un añito, dos añitos atrás, que hubo una conversación. Ay, hablo en verdad, En verdad, creo que es una mierda de creencia, ¿verdad? No tener expectativas. Pues esto lo ha dicho en la fórmula y yo. Ten expectativas. Esa mierda de creencia, no tengas expectativas de las cosas. En verdad, en verdad, es una línea fina, es una línea fina. Después, eso es otra clase, podemos hablar en otro podcast. Pero vámonos para el carajo, porque si no, nos vamos a quedar aquí esta mañana y ahora mismo son como las once y pico de la noche. Bueno, recuerda suscribirte, darle click a la campanita. Si llegaste hasta... Alguien va a llamar a alguien por FaceTime, ahora mismo. Bien. No te entiendes. No te entiendes. No te entiendes. Escuchando Seda. Escuchando Seda, alguien va a estar haciendo FaceTime. Te amo, Daniela. Ya está. Nacho, vámonos para el carajo. Vamos. Mi gente, esto fue ¿Qué dice el crew? Nos vemos a la próxima. ¡Viva! ¡Viva! Aosficiar este canal de YouTube y todo el contenido que sale a través de este canal puedes hacerlo, ¿ok? La información está en la descripción de este video, así que ve abajo para que puedas enviarnos un correo electrónico o hacer una llamada al teléfono que vas a ver en la parte de la descripción, ¿ok? Si tú tienes un negocio, una empresa, una marca que te gustaría auspiciar a través de nuestro contenido, contáctanos para poderte explicar cuál sería el proceso a seguir y que puedas estar aquí apareciendo en todas las piezas de contenido de Elías Valentín, el círculo en que hice mi gente podcast y todos los podcasts de este canal de YouTube. Así que estamos atentos. Les envío un abrazo.